Y Elmo, ¿al final te aprendiste los nombres de los libros de la Biblia? Sí, me aprendí los libros de la Biblia y estuve buscando en este libro que le prestaste a un amigo, que se llama Sumario de la Biblia, me di cuenta que Saqueo no es un libro. Claro, yo te había dicho que Saqueo no era un libro. Pero, ¿entonces Saqueo qué? Porque yo sé que lo vi por algún lado. Claro, lo que pasa es que Saqueo es el nombre de una persona que la historia aparece en la Biblia. ¿Cómo? ¿Una persona? ¿Pero no es un libro entonces? No, no, no. Saqueo es una persona que aparece en un libro de la Biblia. ¿Sabes una cosa? Este domingo, creo que en la escuelita dominical van a contar la historia de Saqueo. Ah, sí. ¿Y entonces voy a poder saber quién es Saqueo? Claro. Entonces vamos a invitar también a nuestros amigos que a las diez y media se conecten a nuestro canal de YouTube. ¿Qué te parece? Me parece muy bueno. Y así los niños aprenden que Saqueo no es un libro y yo también aprendo quién es Saqueo. Claro. Y te voy a decir una cosa. Hay una canción de Saqueo que también la vamos a aprender ese día. ¿Nos vemos ahí? Dale, nos vemos ahí. Bueno, chau.